¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar mi canal y por ver el material que les comparto. Los invito a que se suscriban a mi canal, solo denle clic aquí en la parte inferior del video, al botoncito rojo que aparece como este, le das un clic, activas aquí lo que es esta campanita de esta manera para que estés pendiente pues en tu correo de las notificaciones que YouTube te envíe cuando yo suba un video o una actualización de algún proyecto. También amigo, en cada video te voy a dejar este enlace que dice monedas gratis recomendadas, le das un clic y te va a llevar pues a esta sección de los proyectos que más seguridad nos dan, de que nos van a regalar monedas y que nos van a hacer ganar dinero amigo. Así es de que te invito a que no te lo pierdas después de que veas el material que te estoy mostrando, checa este enlace si eres nuevo o si eres antiguo porque hay videos interesantes ahí. Para este video amigo les traigo esta moneda que se llama AUX, la moneda AUX. Está regalando lo que son 200 mil monedas gratis por hacer este iDrop. Así es de que pues vamos a intentar ganarlas amigo, aquí está lo que es el contrato inteligente de la moneda, mira, estos son detalles para las personas que quieran invertir. Aquí pues mandan esta cantidad de Ethereum y se gana esta cantidad de monedas, más los bonos. En nuestro caso amigo vamos a ganar las monedas gratis que están aquí, mira, más abajo en el iDrop. Lo primero que nos dice es que nos unamos, que sigamos la cuenta de Twitter. Vamos a darle un clic, vamos a abrir la cuenta de Twitter y vamos a darle seguir amigo, ahí está, mira, siguiendo. Luego dice que nos unamos al grupo de Telegram, ahí está, vamos a unirnos a lo que es el grupo de Telegram también. Abrir en web, vamos a unirnos, este está recién salidito, este iDrop amigos, aprovecha. Mira, apenas van 84 miembros en lo que es el grupo de Telegram. Así es de que está calientito pues, vamos a unirnos también al canal, mira, al canal de Telegram. Vamos a darle abrir en web, unirnos, ahí está. Luego dice que retuiteemos el tweet este y que etiquetemos a 7 amigos, vamos a abrirlo. Aquí está amigos el tweet, voy a darle me gusta y vamos a darle retweet y vamos a etiquetar a 7 amigos. Así es de que voy a tomarme la libertad amigo, mira, de copiar a 7 de mis amigos para etiquetarlos. Ahí está, mira amigo, ya puse mis 7 amigos, vamos a darle tuitear. Y luego acá, mira, tenemos otro retweet, dice que es el retweet número 2. Aquí vamos a etiquetar a 5 amigos, vamos a abrirlo, vamos a darle me gusta y vamos a darle retweet. Ahí está amigo, ya puse los 5, vamos a darle tuitear y ahí está, ¿no? Luego dice, mira, que tuiteemos esto en la cuenta, tenemos que copiar esto que está aquí y agregar lo que es esta foto, mira, vamos a guardar la imagen. Y vamos a copiar este texto, copiar y vamos a ir a lo que es Twitter y vamos a darle tuitear, un tweet nuevo pues y ahí vamos a poner el texto y vamos a juntar lo que es la foto amigos. Ahí está, mira, la foto que descargamos ya está juntada. Vamos a darle tuitear, ahí está ya tuiteado el tweet. Y bueno, pues ya vamos a llenar lo que es el formulario. Lo primero que nos pide es el usuario de Twitter, el cual encontrarás en esta parte, mira, vamos a darle copiar, vamos a ponerlo aquí en el formulario, luego el usuario de Telegram. Para eso pues vamos a ir aquí a ajustes, vamos a copiar el usuario, lo ponemos en el formulario, nos pide el retweet 1, mira, el retweet que hicimos. Aquí nos está pidiendo el enlace del retweet, así es de que vamos a ir aquí a Twitter y vamos a copiar pues el enlace del retweet que hicimos. Aquí está, mira, vamos a copiar el primero, no dice cuál, vamos a copiar el primer retweet que hicimos y vamos a ponerlo aquí en lo que es el formulario. Y nos pide el enlace del tweet, este es el tweet que hicimos nosotros con la imagen, que es este pues, este es un retweet, mira, que subimos con la imagen que descargamos. Vamos a darle copiar y vamos a ponerlo también aquí en el formulario. Aquí nos pide lo que es nuestra dirección de Ethereum. Recuerda amigo que tu dirección de Ethereum que sea de MyEtherWallet, no vayas a poner una dirección de Ethereum de un intercambio porque no vas a recibir las monedas. Tiene que ser de MyEtherWallet. Aquí en la descripción te estoy dejando material muy importante sobre MyEtherWallet, cómo tienes que usarlo y todo lo que tienes que saber. Por favor míralo, sobre todo si eres de los nuevos que se están registrando en mi canal. Y aquí en lo que es Twitter Referral, pues tienes que poner lo que es el usuario del Twitter, de la persona que se está invitando, en este caso yo amigo. Así que te voy a dejar, mira, este es mi usuario, arroba mi sueldo de línea. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo pongas ahí, porque son también 50 mil monedas por cada referencia que hagas a este proyecto. Mira, ahí está, son 200 mil monedas por tu registro y 50 mil monedas por invitar. Así es de que te dejo mi nombre de usuario de Twitter para que me hagas el apoyo, pues, de ponerlo en esta parte, ¿no? Una vez que ya tengas todo listo amigo, ya pues ya todos los pasos hechos, vamos a darle en enviar, mira. Aquí nos dice, mira, que solo puede enviarse este formulario una sola vez y nos pregunta si estamos de acuerdo y vamos a enviar la respuesta. Vamos a darle a enviar y ahí está, amigos, el formulario ha quedado realizado. El light drop ya solo nos queda esperar y compartir. Recuerda, comparte este material con tu equipo, con tus amigos, para pues que todo se beneficie, ¿no? Te deseo todo lo mejor, amigos, te deseo todo el éxito. Aquí te estoy dejando mis redes sociales para que me sigas, para que estés pendiente y nos vemos pronto.